¡Suscríbete al canal! Música Una punta chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es mi hija pero no sé que la aguante Se me acercó una morena que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera señores Estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera Cuando miré aquellas flores se me olvidaron los tatón Le dije traiga cerveza y el pollo sirva dos platos Que se sientan conmigo pa' divertirnos un rato Música Música Te pregunté en esta sala me dijo no vivo sola Música Pero antes de que le sigas échate a andar la piano volando Música Me pones un beso porque hasta no tocas sola Música 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 Gracias por ver el video.